Sí, nosotros todos los años, ya como es la gente que vive en nuestra ciudad lo sabe, festejamos el Día del Niño y traemos un espectáculo a la sala de sellal. Y bueno, este año va a ser mañana, el jueves 15, en dos funciones, una a las 16 y otra a las 18, por una cuestión de capacidad de sala, por una cuestión organizativa, hemos dividido estas dos funciones, con el show de la payasa Aleli, que es un nuevo show que se llama Cumpliendo Sueños. Siempre desde la municipalidad nos preocupamos para traer espectáculos de jerarquía, que porque sea gratis no vamos a traer cualquier cosa, o sea, hay todo un trabajo previo, hay toda una evaluación que hacemos de los distintos eventos que nos van ofreciendo y que nosotros también vamos buscando. Bueno, y hemos elegido este espectáculo que viene desde Villa Carlos Paz, que la payasa Aleli acaba de ganar el premio a Mejor Actriz Infantil en esta temporada, y también la obra que estaba haciendo ganó como Mejora Obra del Teatro Infantil, o sea, que viene con muy buenos antecedentes. El año pasado ya tuvimos una experiencia con la payasa Aleli, trabajamos mucho con Sintoni Producciones, así que mañana, vuelvo a repetir, a las 16 y a las 18. ¿Cómo hicimos para los chicos que tienen que ir a las 16 y a las 18? Se repartieron entradas en los centros educativos de nivel primario, en las guarderías, en los jardines de infantes, que son de dos colores, una entrada blanca, que es los chicos que van a las 16 horas, que es esta entrada, y la celeste, que son los chicos que van a las 18 horas. Supuestamente ya las entradas se repartieron el martes, pero quiero aclarar que si algún chico no va a guardería, o es muy chiquito todavía, obviamente que va a entrar exactamente lo mismo, o algún nene que perdió la entrada, o sea, ningún chico se va a quedar afuera de gozar del espectáculo que la Municipalidad de Vicuña Maquena les ha preparado en el día de mañana. Carlos, este jueves, bueno, un mayor que vaya no paga entrada. No, no, porque generalmente... Los niños tienen que ir acompañados, sí. Y a nosotros nos hacen un gran favor, porque nos ayudan también a controlar a los chicos. También quiero agradecer la presencia de bomberos voluntarios, que van a estar en la sala, toda la gente del Corralón Municipal, toda la gente del Ejecutivo Municipal, toda la gente de Tránsito. Se moviliza mucho, porque son muchos los chicos que van. Y bueno, y a la salida, obviamente, se va a entregar la tradicional bolsita de caramelos. Y esa bolsita, bueno, ha tenido una preparación muy especial, digamos. Sí, este año a pedido del Departamento Ejecutivo y en especial de la Secretaría de Gobierno, nos pidieron que no hiciéramos bolsitas plásticas. Entonces, bueno, hemos comprado unas bolsas de material que son 100% orgánicos y biodegradables. Como ustedes pueden ver en la bolsita, dice, no soy de plástico, ¿sí? Y además de ser biodegradables, son compostables, que significa que una vez que esto se desarme, sirve como abono de la tierra. O sea que hemos también trabajado mucho para que estas bolsitas estuviesen aquí en Vicuña Maquena. Y también quiero agradecer todo el trabajo que hicieron los chicos del Taller Protegido de Esperanza, porque fueron ellos los que se encargaron de armar... Claro, de llenar la bolsita. De llenar la bolsita. Y se llenaron 4.500 bolsitas, ¿sí? Porque no solamente vamos a entregar bolsitas de golosinas el jueves, sino también en todos, en absolutamente todos los eventos que organizan las distintas agrupaciones barriales de nuestra ciudad. O sea, la Municipalidad de Vicuña Maquena ve que en los barrios hay personas y asociaciones y particulares, ¿sí? Que organizan eventos y que nos parece muy bien. Entonces, también, cada una de estas personas o agrupaciones que organizan un festejo, tanto el sábado como el domingo, van a tener ya sus bolsitas. Ya las estamos repartiendo a partir del viernes en cada lugar donde se va a hacer, por ejemplo, en el barrio San Vicente, en el barrio Sur, en Pueyrredón. En lo de Griselda Molina, ¿sí? Ya el viernes, cada uno va a tener la cantidad de bolsas de golosinas que nos han pedido. Carlos, aprovecho para, bueno, preguntarte de un viaje a Córdoba que tuviste también a nivel cultural y, bueno, que además también participaste de un taller literario. Sí, en realidad el jueves pasado, nosotros desde la Dirección Municipal de Cultura formamos parte de la red, una red cultural donde nos reunimos de vez en cuando, digo, muy de vez en cuando porque ahora las reuniones no son tan seguidas, todos los directores de cultura de la provincia de Córdoba. Pero a su vez, en esa red de gestión cultural, hay distintas comisiones, ¿sí? Y nosotros estamos en la comisión de capacitación. Entonces hubo como una subreunión de esa comisión de capacitación y estuvimos participando desde la Dirección Municipal de Cultura. Aprovechando que también el jueves tenía una invitación de manera particular, a la noche fui a un café literario, ¿sí?, que se llama El Refugio de la Cigarra, donde tuve la posibilidad de compartir, bueno, un poco el trabajo literario que yo realizo con algunos poetas y novelistas de la ciudad de Córdoba capital. Y también dio la casualidad que había un artesano bastante importante de Altagracia, un caricaturista. Así que pasamos una jornada muy, muy linda en ese espacio que se llama El Refugio de la Cigarra, que es un café literario donde se juntan los bohémi, hablan un poco de poesía y leemos. Y estuviste leyendo alguna poesía que te pertenece, ¿sí? Sí, 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 estuve mostrando algo de mi trabajo y, bueno, hablando un poco de literatura y después ya uno se queda a comer algo y, no, realmente la pasamos muy bien. Carlos, la última pregunta, si bien ya estamos en agosto, ya prácticamente como que va culminando un poco la actividad cultural desde Córdoba en esta reunión que ha mantenido, ¿cuál es el futuro que viene ahora? En realidad nosotros en esa reunión no se planificó nada porque fue una reunión de como si fuese una subcomisión de capacitación. Nosotros estamos planteando desde, porque hay distintas comisiones, la comisión directiva, la comisión de protocolo. En el caso nuestro, Dicuña Maquina está en la comisión de capacitación. Entonces estamos buscando capacitadores para distintos eventos culturales o tareas o actividades que el capacitador venga a un lugar de la región y que varios podamos o varios hacedores culturales puedan nutrirse y a su vez que ese capacitador a su vez vaya en otras regiones. Sí puedo dar a manera de título que en la agenda local siguen las actividades, como por ejemplo el taller de canto, está preparando un espectáculo bastante interesante que se va a presentar aquí en Dicuña Maquina y se va a presentar también en el Teatrino de la Atrapalanda de Río Cuarto con música de la década del 90. El 6 de septiembre vamos a tener una invitación muy especial porque se va a presentar en la sala de espectáculo de Sellal, en los altos de la sala de espectáculo de Sellal, Osvaldo Simone en concierto. Es un cantante de Río Cuarto que anda muy bien, es ex de armonía americana, con un espectáculo de baladas, bastante, o sea, música muy variada para todas las edades, con una entrada muy, muy, muy accesible, estamos pensando en unos 200 pesos para que todo el mundo pueda ir y gozar de un espectáculo de jerarquía. El coro municipal se está preparando también para una presentación aquí en nuestra ciudad y también en un encuentro en el mes de noviembre, o sea que el taller municipal de folclore, el taller de tango, también tienen muchas invitaciones, así que estamos en constante movimiento a nivel cultural dentro de nuestra ciudad y también fuera de la ciudad. Carlos, muchas gracias por venir y por todas estas noticias, que se haga todo bien el festejo de Día del Niño. Bueno, los esperamos a los chicos entonces mañana en la sala de espectáculo de Sellal, algunos a las 16 y otros a las 18. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, a la vuelta después de la pausa, la primera, vamos a estar con Federico Bustos o la profesora para hablar un poquito del ballet o de la Academia Raíz Mi Pueblo. Un ratito nada más.